...para pagar la cuenta de la luz, pero las dos compartíamos, sí, 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 es verdad, a los 20 años es lo suyo, además, sería raro y quizás anómalo que no fuera así. Sí, trabajábamos muy duro las dos, las dos teníamos a Kenneth, me acuerdo, yo no sé qué has hecho después, ahora tengo que estar. Yo más que tú, pero bueno. Esa pez de porcelana, que es un secreto posiblemente de unos pocos que no me ha compartido conmigo. Nos encontramos en televisión y a partir de ahí hemos tenido carreras bastante parecidas. Ambas hemos trabajado mucho en televisión, ambas hemos tenido dos hijas, nos hemos casado dos veces, hacemos otras cosas en la vida porque cuando uno es un periodista y quiere ser riguroso con su trabajo y tiene un altísimo nivel de autoexigencia, pues lo suyo es que tenga también preparada la maleta y que tenga también preparado otro oficio porque muy probablemente a lo largo de su vida va a hacer unos cuantos movimientos migratorios de un medio a otro puesto que cambia la situación política, cambia las necesidades, hay que seguir pagando las hipotecas y muchas veces nos vemos con dificultades para mantener ese tono de independencia, ese tono de rigor que requiere y que nos requerimos a nosotros mismos. He visto a Anílis pelear como una auténtica leona de Namibia en esta vida. Sí, la he visto luchar, la he visto esforzarse, la he visto conseguir paso a paso con una ambición muy sana, a veces desbordante porque ella tiene también una energía que le pierde. Todas sus metas, le he visto estudiar para seguir forjando el personaje que soy, que está curtido en muchísimos ámbitos y que tiene un enorme valor, después de su paso por la radio, por la televisión, por el reporterismo, ¿te acuerdas? De acuerdo. Cuando venías al estudio. Sí, prima, que hay ilusión. Venías con un amigo verde pero gordo, gordísimo. A mí el verde sabes que me da fuerza. Espera, pero parece mentira, coge el micrófono, parece mentira que te veo desentrenada ahora que estás ya convertida en una escritora de éxito porque lo es. Yo me alegro enormemente. Quizás porque soy capaz de alegrarme del infortunio ajeno, pero cuando un amigo mío triunfa es como si fuera yo. La verdad es que me alimenta casi de la misma manera. Y en este caso, este magnífico libro que os vamos a presentar ahora, va por la segunda edición y ha venido ya a 40.000 y yo espero que triplique, cuadriplique y que realmente inunde con esta historia de amor, que es una historia bellísima además, todas las librerías y todas las mentes de este país. Quería decir más cosas, pero yo creo que podemos empezar a hablar ya del libro, antes de que se nos calce la audiencia un poco, hablando sordo. Y aquí está interactuando constantemente con la radio, con la televisión. No os pasa. Si te ponéis la televisión y le contestáis a un señor que nunca jamás va a saber lo que opináis vosotros y maldita la gracia que le hace. Pero es así. Conozco bien a Antonio Machado, fue uno de los escritores míos de referencia. Después de salir de Becker, que es un paso muy curioso, ¿no? Uno lee a Becker, descubre esa maravilla, que curiosamente en el mundo lo adoran mucho más que en España, que se tilda de cursi, pero es auténtica belleza. Yo creo que un adolescente que no pasa por Becker no tiene esa cuota de romanticismo un poco cursi y resbaladizo que tiene que padecer a lo largo de su vida. Pero después de Becker llegué a Machado, a Miguel Hernández, en los años 70, porque empezaban a ser un poco descubrimientos para los españoles que habíamos vivido un poco encerrados, unos más que otros, porque puedes estar en una celda rodeada de libros que estás teniendo puertas abiertas al mundo y ventanas. Y me enamoré directamente como tantos de esa poesía serena, reposada, reflexiva, confunda, llena de ejemplos de ese amor a la naturaleza. Y todos sabíamos quién era Guiomar o querríamos haber sabido o creímos saber quién era Guiomar, su musa. Muchos pensamos que era su mujer, a la que perdió muy tempranamente, pero resulta que no. Y desde aquí, que hace unos cuantos años, en el 81, nos despertamos con la sorpresa de que Guiomar había existido. No era la primera mujer tempranamente desaparecida en la vida de Antonio Machado, era su amante. Y desde aquí, que hemos leído sobre Guiomar, abundado también más en Machado como persona, hasta que a Lidia Serrero se le ocurre publicar un libro que se llama Esos días azules, le falta ese sol de la infancia. Eso es. Ese sol de la infancia. Pero aquí está para contarnos exactamente cómo descubrió a Guiomar, o mejor, cómo ella, a través de persona interpuesta, te descubre a ti. Sí, esa persona interpuesta, bueno, antes de nada, gracias, querida Mari Cruz, que es verdad que cuando uno es amigo, o lo es, o no lo eres. Y si lo eres, pues descuelgas el teléfono y siempre, siempre estás ahí. Como el hecho de dos grandes amigos que están aquí, como tantos que me acompañáis en esta tarde, pero en este caso hablo de Julio Cristelis y de Carmen, que me han querido acompañar y que luego además, como son tan lectores, ya se lo han leído. Entonces, nos pueden dar un feedback de lo que ellos han percibido. Pero a mí llega esta historia por Alicia Vilagomar, que es la nieta de Guiomar, que cuando me lo dijo en una reunión, de repente, claro, yo digo, de Guiomar, pero Guiomar existió, porque claro, yo... Bueno, pero si era mi abuela. Y digo, bueno, se llamaba Pilar de Valderrama. Pero me tienes que contar. Entonces, a partir de ahí, es cuando yo me acerco hace tres años a este personaje que sin duda me ha dejado tocada. Yo creo que no voy a ser capaz de volver a escribir, porque me he quedado como en blanco, Maricruz, me he quedado en blanco, me he quedado de escondada. Algo tan bonito como esto es imposible repetir. Y entonces, ahora te escribes, ¿no? Entonces, ya te digo... Algo que se te ocurrirá, que te conozco muy bien. Uf, muy difícil, ¿eh? Muy difícil, de verdad. Pero es una historia preciosa y, como tú decías, Guiomar existió, fue el último amor de Machado. Aquí hay un amigo machariano que me ha venido hasta con fotos. Ahí está un querido médico que se lo sabe todo del honor y que viene a reivindicar que la musa de Machado fue Leonor. Pero cuando demos paso a las preguntas, pues hablaremos, hablaremos largo y tendido. Pero yo aquí vengo a reivindicar a una mujer que la historia la animuneó y echó tanto polvo encima que hoy casi ni la conocemos, por no decir que no la conocemos. Fue poeta, fue dramaturga y aquí lo que tenemos que hacer es desempolvar a muchas mujeres que realmente nos abrieron camino y que las hemos ninguneado, ¿no? Ella tuvo críticas muy dispares también. Cancino Arsens escribió que era una de esas señoras de la aristocracia, de altísima clase, bueno, de altísima no, de alta posición, que se aburría un poco y que escribía, pero que estaba embargada, de alguna manera, por la pasión de vivir y que se consumía un poco en esas pedidos de fuego carpeto. Sin embargo, el poeta Guillén sí escribió que era una mujer muy interesante que sufría y gozaba a la par intensamente en la vida. A mí me parece que es una descripción maravillosa, porque una persona que no sufra y al mismo tiempo no sea capaz de disfrutar intensamente de la vida, es que le falta algo. Le falta la vida, probablemente. No quiero ser o ni parecer drástica, pero a pesar de que lo soy. Pero yo te puedo hacer unas... Venga, pero venga, vamos. Me muero de ganas de conocer. Y no quiero refutar al doctor, pero el propio Machado escribió un sueño que tuvo cuando ya estaba liado en amores tremendísimos con doña Pilar de Valderrama, escribió que había soñado que se casaba con ella, con su amante. Y era una ceremonia feliz, gozosa, llena de luz, muy distinta de la primera que había tenido. Si eso lo escribió un propio autor, quizás hemos de considerar que probablemente Guillemar fue la auténtica musa y el auténtico amor o el más brillante, por lo menos, de la vida de Antonio Machado. No queremos ningunear en modo alguno a la primera esposa. Claro que no. Eso lo dijo el autor. Claro que no, pero hay que ponerse en Machado porque el amor de Leonor fue el amor y desde luego su musa, pero era una niña. Se casa con una niña. Que eso además le trajo muchísimos problemas. Cuando incluso iban camino de ese matrimonio, él contaba cómo había gente que le increpaba por la calle porque no dejaba de ser una niña. 14 o 15 años. Claro, tenía. Entonces, este último amor, que además es el amor prohibido, como todos los amores prohibidos y que se hacen en silencio, pues son verdaderamente apasionados y fogosos porque realmente era un amor en secreto. Entonces, yo comprendo que Machado lo viviera con esa intensidad. Él era el final de su vida. Y lo que escribe a Pilar de Valderrama es lo que nos ha llegado. Son cartas que están en la Biblioteca Nacional. Todo lo que aquí se dice es lo que él le ha dicho a ella en algún momento y que está por escrito. Entonces, creo que nadie puede decir que lo que aquí se refleja de Antonio Machado sea una invención porque está reflejado de las cartas del propio Antonio Machado y están a la vista de todos. De hecho, creo que él escribió a lo largo de su azaroso romance unas 250 cartas de las cuales se conservan muy pocas. Unas 40, 30 y tantas, 40. Es muy curioso porque él estaba en el bando republicano y ella era una familia muy católica. Cuando empieza la guerra, ambos tienen que afrontar ese mar que él también escribe, ese mar de separación. Es que es la guerra, que es el peor mar probablemente. Ella se va con su familia a Portugal y en la huida, de alguna manera, empieza a destruir las cartas. Algunas las tachan con algún producto químico que, ¡Ah! La mala suerte y los avances de la ciencia resulta que hoy, con esos avances, hemos podido saber lo que estaba intentando borrar y tachar. Claro, porque ella era muy recatada y muy religiosa. Entonces, lo que hacía era borrar aquello que le parecía que era inapropiado. Y entonces, también hay que decir que las cartas que ella destruye, yo llego a pensar que son las que eran más subidas de tono y que ya no podía ni borrando, eliminar aquellas partes que la comprometían más. ¡Qué casualidad que solo nos han quedado las primeras cartas! Ella dice que fue una casualidad, que cogió las primeras y el resto las quemó. Pero, sinceramente, pienso que las que quema ella son esas cartas que ya, en fin, a ella la comprometen en exceso. Entonces, lo vamos a dejar ahí, pero veo que es mucha casualidad. Y vamos a volver. Vamos a volver, porque es un capítulo especialmente interesante. ¿Hubo o no hubo una relación, digamos, vamos a llamarle carnal? Pilar de Valderrama creo que nació en Zaragoza. O por lo menos la trajeron aquí. Nace en Madrid, pero viene en Zaragoza. Eso es, y la ponen el nombre de Pilar por la Virgen del Pilar, porque su padre era gobernador civil de Zaragoza. Tenía una carrera política impresionante y, en fin, nada hacía presagiar que iba a contraer lo que ellos llamaban el mal de nervios. Y es que empezó a desvariar, empezó a perder un poco la conciencia y se lo llevaron al sur pensando a Montilla que iba otra vez a volver a ser el que era, pero realmente ya finalmente muere. Pero él aquí fue el último cargo que tuvo en Zaragoza, gobernador civil de Zaragoza, y ella recibe el nombre de Pilar por la Virgen del Pilar, claro. Sí, sí. Ella se casa muy joven, a los 20 años, si no recuerdo mal. Bueno, muy joven, la época... 19. Sí, 19. 19. Con un chico que era, creo, que arquitecto, y que estaba metido un poco también en agoríos diversos, dos o tres años mayor, muy guapo al parecer, e inaugura un matrimonio bastante desafortunado que tiene de alguna forma un pulmón dramático. No sé si contarlo, porque esto no es hacer spoiler, como dicen ahora. A ver, tú vas a abundar luego en todos los detalles, pero tengo la obligación de poner un foco de luz en algunos de los aspectos más apasionantes de la vida de Pilar. Este buen hombre, un día le dice a Pilar, se acaba de suicidar la amante que he tenido durante dos años. Para ella debió ser un golpe brutal. Total, total, ella no se recupera a Maricruz. O sea, realmente, cuando le dice el marido en el comienzo de la novela que le ha sido infiel y su amante se acaba de tirar por la ventana, ella se queda tan paralizada que él espera que le consuele y ella no es capaz de abrir la boca. Y se pone, pero ¿qué pretende que yo le diga pobrecito? Entonces, se queda tan mal, tan mal, tan mal, que temen en su casa, que con ese mal de nervios que tenía la familia y con ese precedente de su padre, el doctor Marañón, Gregorio Marañón, decide que se tiene que ir, poner distancia. Y entonces, ella, fijaros la distancia de Madrid a Segovia, hoy eso no es ni distancia, pero bueno, para ella, en ese momento, decide dejar a todos y se va allí a recuperarse y a terminar un libro de poesía que, a partir de ese momento, sus poesías se convierten en un... En fin, es una radiografía de lo mal que se siente después de haberse visto traicionada por su marido. Comprende la frialdad en su marido, comprende que realmente no le hiciera ni caso, que ella estuviera siempre pendiente de una caricia que no llegaba, de una ausencia que jamás se llenaba. Y entonces, entiende perfectamente que es que su marido ha sido un infiel siempre, toda la vida. Y entonces, en ese momento, ya ella, si te das cuenta, en la novela es incapaz de volver a quererle. O sea, se cierra, es como si hubiera caído el telón. El telón, se llama odio. Se llama odio, probablemente. ...de entregarle un libro al maestro que él recibe, pero que no contesta. Y cuando se encuentra en el Segovia, ella le recrimina. Pero claro, le recrimina a este señor. Una doncella bellísima, con cinturita esbelta, cintura de avispa de la época, un corsé, realzando el resto, generosas curvas, una cara pizpireta, bonita, morena. Claro, él se queda embelesado, pero automáticamente. Bueno, el encuentro de ellos dos, que está escrito por ella, además, y tal cual lo he novelado, es que él, cuando la ve, se queda sin palabras. Parece mentira que el hombre de la palabra, el hombre que manejaba las palabras con tantísimo, en fin, tan tonta manera de dirigirse a la gente a través de sus libros, de repente la ve a ella y es que no sabe, balbucea, no sabe qué decir y se siente tan mal que decide poner una excusa muy tonta para, oye, si quiere usted, quedamos mañana. Es que hoy me tengo que ir. Caray, es que no podía ni hablar. Entonces, él lo que dice, que en ese encuentro, en realidad, lo que hizo fue reconocer a la mujer que había estado esperando toda su vida. Que no fue encontrarse, que era el reconocer a alguien que había estado esperando siempre y en ese momento llega, pero él no estaba preparado, por eso decide volver al día siguiente y quedar con ella al día siguiente. Ella es la que llevaba la voz cantante en toda esta historia. La mujer. No sé si habéis oído a Maricruz, pero dice que es que era mujer. Sí quisiera hacer una aclaración. Los hombres inteligentes saben que solamente conquistan a las mujeres cuando ellas deciden ser conquistadas. Pues, desde luego, ella tiene un atractivo hacia el intelectual, pero del atractivo intelectual va pasando poco a poco a ese sentimiento que al final de sus días en el año 79 cuando ella está a punto de morir reconoce que hasta el último día de su vida en quien ha pensado y quien ha llenado su corazón ha sido Antonio Machado y que este era su gran secreto y su gran pecado porque ella siempre se movía entre el pecado querer y no querer querer el sacerdote con el que se confesaba le dice que tiene que dejar esta relación pero es que era más fuerte que ella en una relación que no no podía era en fin estaba por encima hasta de sus creencias y ella tiene un verso muy bonito que dice entre querer y no querer se me va la vida entera entre querer olvidarte pero es que no podía no podía olvidarte es una especie de amor galante amor cortés ese que los trovadores de la Edad Media cantaban también y yo tengo la teoría y no sé qué pensáis los demás que un amor que no se consuma jamás consume a los contendientes pero no muere porque es la confrontación con la realidad con el día a día el cuarto de baño la cocina la comida que se quema una curiosidad un poco perversa por aquí pero ha habido muchísimo debate consumaron no consumaron se iban consumiendo en fin hay muchísimo debate pero hay muchos esa era mi pregunta era una de mis preguntas pues es que lo siento pero la puedes poner a formular de otra manera dentro de mí la escena de Endaya cuando la de la playa la de la playa la escena de Endaya a mí me parece increíble a ver, a ver que digo que a mí la escena de Endaya cuando ella vuelve con todo el pelo tenemos lectores lectores poneros de pie Carmen no, no, por favor pero yo creo que pero es que tenemos que ir a Endaya primero sí, sí bueno, por supuesto porque ahí hay un pretexto que cualquier mujer medianamente astuta se saca de la manga tengo que ir a recuperarme al norte a un balneario a esas playas maravillosas de mi tierra es una maravilla pero ¿qué pasa en Endaya? pues que él aparece milagrosamente y bueno claro ella la emoción es tremenda pero cuando al día siguiente quedan por la mañana a mí me parece a mí me parece sí digo que que a mí me parece es cuando yo creo que Aisker tiene una relación absolutamente sexual porque llegan tarde vamos desmelenada por decirlo y él escribe una cosa espectacular y al alba algo así tardía no recuerdo exactamente el verso dice esa carne rosa y morena en el alba enloquecida vamos a ver un alba enloquecida y la carne rosa y morena perdonadme todos solo puede tener una traducción que por otra parte es lo más normal y ese escote abierto poco a poco y ese pendiente que se pierde son muchas cosas ese pendiente ese zarcillo también que él ha besado muchas veces para besar un pendiente tiene que haberse acercado mucho 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 sí y en posición cómoda pues esto que dicen Carmen y y Maricruz vamos a ver me voy a levantar porque es que yo creo que habláis porque no nos veis pero bueno a ver yo ahora me vuelvo a sentar no, no, no te preocupes porque te vuelvo a sentar me decía Alicia que es la la nieta que se pone en contacto conmigo que la gran duda familiar era el episodio de Endaya pero los catedráticos de historia con los que estuvimos además en la Menéndez Pelayo hablando de idioma tenían les parecía más bonito que fuera un amor sin consumar y tú también ¿no Julio? también ahora Julio que es un gran amigo que me ha presentado más novelas que es escritor tiene su versión que también se lo ha leído pues me decía Alicia yo sinceramente la familia tenemos dudas tenemos dudas de qué pasó en Endaya pero como ella era tan recatada nos queda ese punto de creer y no creer y entonces para mí que lo tenía que escribir tenía muchísima dificultad porque los catedráticos decían que no la nieta decía que creía que sí pero que no estaba segura porque claro que no estaba allí que no estaba allí entonces frente a eso tendréis que leer un capítulo que es muy evocador pero que cada uno se tiene que hacer una idea de lo que realmente cada uno que crea lo que crea me parece super entonces es una versión ahí un poco abierta que Carmen ya tiene claro que sí que ahí que ahí estuvieron yo creo que al final es lo de menos fijaros porque se amaron tanto que a veces creo que era hasta secundario la verdad este tema para ellos en el tercer mundo habían vivido y revivido mil veces esto el tercer mundo era cuando ellos se encontraban en el pensamiento yo sé que hoy decir esto suena poco pero había algo más que el pensamiento en fin ellos no eran mojigatos también hay que decirlo dicho por Alicia no eran mojigatos se encontraban en la fuente de los enamorados se encontraban en el café de 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 cuatro caminos pero ella sublimaba el encuentro en la cama entonces sinceramente hablando con mucha gente sobre este tema yo creo que no hubo esto sinceramente pero atendiendo a la a la nieta que tenía dudas atendiendo a a que hay profesores que también tienen dudas sobre este tema y leyendo los versos del propio Antonio pues no sé o sea ahí queda ese capítulo para mí ha sido el más difícil y enseguida mis mis colegas aquí nos dirán si para ellos es el más difícil o no Julio es el más difícil saber porque el señor contraviene el axioma periodístico que todos tratamos de que la realidad siempre debe superar a la ficción él prefiere la ficción de un matrimonio no consumado a la realidad de un amor desbordante y pasional ahora tienes que explicar por qué no es fácil Julio es escritor es estudioso y bueno lo que me diga me va a poner me vas a poner colorado en primer lugar bueno te quiero dar la enhorabuena por el libro y quiero dar la enhorabuena a Mario por las 30 presentaciones que has hecho y por las 30 entrevistas que estás realizando yo si me permitís una expresión un poco castiza diría que se quedan a punto y no pasa hablo un poco por mi propia experiencia por la cantidad de veces que me han parado los pies antes de casarme pero y bueno yo diría también una cosa y aquí te voy a poner a hablar en serio es que en dos ocasiones hace referencia la novela a la ópera Tristán y Solda yo también entiendo que esta historia de amor es decir tiene muchos puntos en común con la pasión de Cati y de Heathcliff en Cumbres Borrascosas es decir y son en definitiva amores no consumados concretamente la adaptación que hace Luis Buñuel de Cumbres Borrascosas que tú la viste por la pasión de las primeras buenas películas que hace el México ella le dice al marido Cati le dice a su marido que yo lo menos recuerdo dice nuestro amor dice morirá con la muerte dice pero nuestro amor irá más allá yo realmente pienso que este amor en primer lugar hay que situarlo en la época eso no podemos ver este amor que además tú muy bien haces que utilizas expresiones del momento que me han costado un montón pinturera yo he traído mucho mi abuela mecánico en lugar de chofer pero bueno esto es un proceso pero yo creo que realmente es una auténtica comunión de algo más es un auténtico amor intelectual y claramente eso es lo que nos desborda por eso este amor yo creo que dura tanto y esa pasión es tan destructora y como es un amor que no se consuma como tú me dices consume yo lo veo desde ese punto de vista y es más es decir hay una cosa que también tiene en común con Cristán y Solda si la pasión de Cristán y Solda se despierta por un filtro que equivocadamente toman aquí es definitiva esta pasión pero digamos el detonante o lo que digan los franceses es la muerte de esa amante es lo que haya la prepara para cualquier cosa ella va a buscar a un maestro y al final se encuentra un hombre que no es atractivo pero que le parece porque realmente hay una comunión que para mí es mucho más importante que de porcos es de mentes y por eso podríamos abundar siglos porque también se puede consumar no del todo es decir un encuentro amoroso donde los dos contrincantes saben que van a estar años hasta que vuelvan otra vez a poder encontrarse de alguna forma es no consumar del todo así que ahí podríamos encontrar una ambigüedad muy interesante para navegar yo estoy de acuerdo contigo porque además lo que le agradezco siempre a Reyes es que a mí en cierto modo me ha reconciliado con la historia del amor porque yo como de estos escritores de provincia siempre digo que a veces me interesan más las historias de familias y además como muchos años he sido abogado y sobre todo llevando cuestiones sederitarias claro ahí ves muchas cosas aquí tengo una compañía de trabajo porque es testigo de ello que leemos muchas testamentarías y en cambio la historia del amor más o menos viene a ser lo mismo cosa que en tu caso no porque tú la renuevas siempre la historia ya lo hiciste con la novela lo que escondía lo que escondía los ojos para posterior sobre los amores de Abba Gardner y Luis Miguel Dominguy y ahora mucho más con esta pero claro le digo que a mí Romeo y Julieta me encantan pero yo no me imagino que tienen que morir porque yo no me imagino a un Romeo con tripa y calvo que a una Julieta convertida en una en cambio aquí lo que sí que es lo que se consigue es que es una idealización es decir que es un hombre maduro no es un hombre atractivo me acuerdo cuando hablas del tabaco que yo recuerdo que en el instituto se le caía el tabaco aquí y que hacía así con los dedos por lo que menos importa en la novela es si se consuma o no se consuma y es que además yo creo que no se consuma es decir yo pienso que en algún momento y eso es lo que es manejo de maravilla y ya le paran los pies o se nos paran los pies una mil veces pero eso es y por eso realmente esa pasión permite porque realmente que ahora se ha consumado la continuación de la novela seguiría siendo enloquecida y eso no hay quien lo tape y la carne rosa y morena es la carne y no sé si era enero y ella iba con muchas ropas si supieros tendríamos posibilidad de saber porque si es enero y él ve la carne rosa y morena en fin sabemos que se la ha quitado si iba en julio con un bañador de calabazas que llevaba la señora pues es probable que él haya podido hacer una ejercicio una elucubración intelectual y adivinar que los hombres son maestros en eso en la radiografía a mí cuando me han parado los pies no me he fijado como se quedaba la piel eso daría aquí a un debate también larguísimo acerca de no es no si es pero no no y toda esa complejidad terrorífica que tienen las relaciones más personales hombres y mujeres voy a que ahora preguntar julio gracias oye podéis aplaudir a Leonor voy a intentar ser breve y muchas gracias a Nieves por el libro y pienso pienso por la otra parte que lo de menos es si sí o si no Leonor fue Leonor para Machado y yo perdónenme ustedes pero me he criado donde nació Leonor y he dormido años en la misma habitación donde durmieron sus padres en el castillo de Almenar en Soria las fotos las fotos en el entrega con Nieves este señor tiene un castillo eso no lo podemos decir todos y allí perdón no es solo un nieve y allí me he criado durante muchos años hemos trabajado muchos años en la familia y allí está el recuerdo a la fachada que pone a Leonor esposa y musa permanente de Antonio Machado no quiero decir con esto que Machado estuvo muy enamorado de Leonor eran 14 años cuando él fue a una pensión en Soria catedrático de francés la conoció en la pensión que entonces sabían sus padres allí se casó efectivamente con 15 años la gente de Soria le pitó a la salida de la iglesia cuando entraron en el tren por la tarde-noche para venir a Zaragoza aquí a la posada de las Almas donde hicieron noche también respetaron y de aquí se iban a ir a Barcelona pero en Barcelona coincidió la semana tras esta se tuvieron que ir a Andaya y daría a París después Machado a los 18 años Leonor enfermó de tuberculosis allí en París nunca venía a Soria y murió con 18 años Machado estaba profundamente enamorado de Leonor tanto es así que él al poco de tiempo se fue de Soria a Baeza y escribió una de las poesías más bonitas que tiene Machado que se dirigía a su amigo y aragonés del pro José María Palacio Palacio bueno pues esa es una de las poesías más bonitas acordándose al final suda al Espino al Santo Espino donde está su edición de la ciudad allí sigue el honor hace años nosotros intentamos la familia reunir los restos de Machado y Leonor o bien en Soria o en el castillo de Amelán y allí pues la fundación Machado la diputación de Soria una serie de alcaldías intentamos por todos los medios y se hizo un homenaje se le puso otra placa en la fachada y el alcalde de Coyou vino también en persona trajo también sus flores sus cosas y yo tengo la fotografía de ese momento y a mí me dijo personalmente y el alcalde de Coyou que no puede ser para nosotros Machado es la torre y fe de nuestro pueblo bueno luego ya cuando se fue a Segovia entiendo todo todo lo que pasó un hombre que era relativamente joven conoció a Pilar y es lógico que bueno coincidieron en muchas cosas creo que yo por todo que he leído no de no pero en fin me reservo me reservo lo que dice aquí de la carne rosa tengo documentos tengo cosas entre ellos tengo el texto original de Concha Espina en la mano donde están todas las cartas de Machado y pienso realmente que Machado estuvo muy enamorado de Pilar de Valderrama pero siempre 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 como dice esto en su libro el retrato de Leonor estaba en la pared donde pasó sus timonías nada más gracias ahora la vida es larga y siempre soledad probablemente si se necesita o se requiere una segunda oportunidad creo que el corazón del ser humano lo suficientemente amplio abierto generoso y capaz de albergar muchos amores todos incluso de distinta etiología pero muchos amores a lo largo de la vida incluso más concentrados el amor a los amigos pero él tenía mucho complejo de culpa también Maricruz porque en alguno de sus versos escribió no recuerdo el color de las pupilas y eso le generaba mucha ansiedad como eran los ojos de Leonor y eso lo escribió pasados los años porque siempre los dos igual que Pilar navegaban en la culpa y en la no culpa en si yo me enamoro otra vez es que estoy olvidando a aquella mujer que supuso tanto para mí entonces ahí los dos navegaban en querer y no querer como decía ella se me va la vida entera es que realmente ellos dos cuando se empiezan a conocerse pasan momentos de muchísima tensión seguimos adelante lo dejamos seguimos no podemos es un amor prohibido me voy a complicar la vida maravilla bueno vamos a ir terminando supongo salvo que queráis participar y me encantaría también saber un poco más de esta mujer que acaba de morir ayer como aquel que dice porque esta historia que nos llega con vintes de sepia de agarrotipo sin embargo se ha prolongado hasta el año 79 en que Guiomar Pilar de Valderrama ha muerto ayer es decir si te pones a pensar en términos de tiempo de espacio-tiempo y de relación de ese tiempo con la propia vida ellos se separan él va a Coliú donde muere efectivamente ese señor dice viene la Tuguefell de Coliú y ella se va a Portugal ¿cómo vive en esos momentos en que la guerra destroza realmente ese amor de la naturaleza que fuera y cómo vive después ella con ese recuerdo desde luego la guerra escribe Machado de mar a mar entre los dos la guerra tú en el mar de Camoens yo en la otra en la otra orilla o sea realmente esa separación forzosa la vive desgarradoramente o sea para Antonio Machado es una forma de morir la ausencia de la propia Pilar no saber nada de ella no poder escribirla pero es que ella le escribía a Madrid y no tenía contestación luego los dos de forma cindrástica interrumpen esa relación epistolar relación amorosa cuando se veían y para mí creo que Antonio Machado no muere en Coyur yo creo que Antonio Machado muere cuando empieza a salir de Madrid camino de Valencia después Barcelona y de Barcelona a Coyur es de una tristeza tal que yo no sé que experimentaron las personas que lo habéis leído ya pero el momento final yo he llorado muchísimo o sea he llorado se me caían los lagrimones de pensar qué situación tan terrible vivió Antonio Machado y qué situación tan terrible vivió ella cuando se entera de su muerte verdaderamente es una historia muy hermosa muy bonita que ha trascendido y tú lo decías más allá de la muerte era un amor de los que van a vivir siempre y a mí me encantaría que vinieran los restos lo decía el doctor que se estaba intentando juntar a Leonor y a Machado bueno creo que cuando pasen las elecciones y ya estemos un poquito ya encarnilados creo que vamos a tener una noticia buena de Antonio Machado creo que buena para los españoles pero no puedo decir más porque entonces lo gafo pero creo que que vamos a poder vivir todos una buena noticia creo que sería de justicia ya que en un determinado momento se vio forzado a salir al exilio que vuelva que vuelva bueno pero no he dicho nada borradlo si tenéis redes sociales borradlas yo querría preguntarte con ese último poema con ese último poema que le dedico que su hermano José lo encontró en el bolsillo ¿qué pasó? ¿llegó ella al final a conocerlo aunque fuera tarde? ella conoció el verso estos días azules y este son de la infancia pero hablando con la familia Machado que yo he hablado con Manuel Álvarez Machado que es sobrino nieto me decía que ellos no han tenido constancia física del verso y digo pero tendréis que creer a vuestro tío porque vuestro tío José cuando muere está José con él y entonces dice sí, sí, sí por supuesto dice la pena es que ese verso no nos ha llegado no nos ha llegado a la familia pero damos fe de que el tío José lo dijo y por supuesto a pie juntillas lo creemos entonces Guiomar lo conoció o sea Pilar y ella tenía el convencimiento que los días azules eran los suyos y por eso yo lo he titulado esos días azules porque ella está convencida que cada vez que él hablaba en azules que hablaba mucho en sus versos en azules era pensando en ella y porque la conoció con el traje azul y porque la conoció con ese traje azul maravilloso con el que ella bajó esas escaleras del hotel y ya se quedó como a partir de ahí dijo es una diosa no es una mujer es una diosa ¿me dejas hacer una pregunta? sí aquí bueno por supuesto que el tema central de la obra son los amores de Machado y Guiomar pero a mí me parece muy importante la ambientación que hace sobre todo la ambientación vamos a decir intelectual aparece en estas páginas que es Filanamuno se mencionó a la tía a la tía Lorca al Berti tanto del 98 como de la generación del 27 pero a mí antes has hablado de mujeres pinguneadas yo te quería hacer una pregunta es decir se habla del liceo un club al que todavía no hemos mencionado aquí lo importante que fue y además mujeres de diferentes ideologías realmente yo te quería hacer una pregunta porque yo además en un ambiente más sencillo pero bueno en la familia de mi madre ya desde mis bisabuelas todas sean maestras hasta mi madre que ya fue licenciada en filosofía y letras es decir ¿realmente tú no crees que tuvo un papel muy importante en la modernización de la España de entonces la mujer y que no se la ha reconocido? Totalmente de acuerdo hubo muchas mujeres que empezando por doña Emilia Pardo Bazán en la que me declaro primerísima fan desde que tengo 13 años ya somos dos doña Emilia Pardo Bazán condesa de Pardo Bazán pues efectivamente estas mujeres que fueron pioneras nos dejaron el camino bastante más hecho para las demás ¿no? para las que quisieron estudiar para las que quisieran pedir y solicitar derechos para las mujeres Julio y también para las mujeres que querían trabajar o sea tu bisabuela maestra debía de ser de las primeras mujeres que pudieran ejercer de maestras o sea ella vivió un momento me refiero a Pilar tremendo porque escribiendo su marido la decía que no escribiera que no le dejara en ridículo estaba mal visto y también le decía salte de ese club que me deja mal las llamaban las maridas porque era como que llevaban los pantalones y les dejaban a los hombres en ridículo entonces eran mujeres que tuvieron que luchar y poner en fin bastante de sí mismas para poder salir adelante incluso cuando los maridos te podían abrir las cartas y eso no era delito pero ahí ella se reivindicaba diciendo ¿tú te llamas Pilar de Valderrama? no pero soy tu marido y dice pero es mi intimidad y a partir de ahí empiezan a llevar las cartas a otros lugares porque ella se da cuenta que ahí su marido la va a pillar pero realmente mujeres como tú y su abuela como tus abuelas y tu madre pues fueron muy valientes porque no estaba realmente bien visto empezaron a abrirse el camino como maestras algunas incluso también en el mundo incluso del derecho como en fin Victoria que fue de las primeras mujeres que tuvieron un cargo en visiones pero Clara Campo amor que llegaron al mundo de la política pero sí si es verdad que debemos mucho a estas mujeres y yo creo que debemos ir terminando porque os vais todos a comer ya y a cenar y a me gustaría despedir yo creo que se me va viva se me va cruda porque yo hablaría de política hablaría de tantas cosas con nieves algunas veces cuando nos hemos juntado porque de vez en cuando nos llamamos inexplicablemente la vida nos reúne gozosamente también es un placer porque con ella puedes hablar de cualquier cosa y además está muy enterada como es natural pero me gustaría despedirme por estar siempre en la brecha de la formación por ser tan humana por no cejar jamás parece aragonesa y me alegro inmensamente de que haya podido venir a compartir este tiempo casi mágico con todos nosotros y espero que no tarde volver también te puedo ver en Madrid que yo voy mucho y me escapo mucho de aquí también no creas claro hay que tener muchos espacios te deseo todo el éxito del mundo porque además te lo mereces si es una persona que se merece de verdad tener éxito en esta vida bueno aquí habrá muchas más pero una de ellas es sin duda Miebe Sarvera yo era gran admiradora y sigo siendo lo de Maricruz ella además no solamente nos deja boquiabiertos bueno haciendo entrevistas como la de hoy la mejor entrevista que me han hecho en mi vida me la hizo ella para el dominical del mundo que todavía me acuerda una excelente complicada melancólica entrevista también y los alboles de nuestra expo sí pues la verdad que Maricruz como empresaria es que es muy emprendedora yo la admiro muchísimo que agradezco que nada más llamarla me dijera que sí pero es que Maricruz está siempre que se la llama así que gracias siempre que me llama a mí para ser verdad que está claro para ella sí en otras ocasiones soy un poquito más hermética que tampoco hay que estar ahí todo el día pero muchísimas gracias creo que Carmen quería hacer la última a ver una simplemente quería decir que a mí me pareces de las dos o tres escrituras más importantes de España seguramente no 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 porque estamos hartos los que somos lectores como yo de encontrar novelas que son corta y pega así que y desde luego yo que te lo he comentado y ojalá fueran solo novelas de corta y pega y yo me quedo admirada porque yo sabes que no conocemos ya veo cómo trabajas y cómo realmente investigas y me parecen y me parecen bien creo que exceptuando dos o tres escrituras de España no faltaría ninguna gracias eso sin querer pues sí que quiero leer estas dos frases porque me parecen tan sencillas tan impactantes tan latidarias porque dicen tanto incluso con la misma palabra que uno tiene que quedarse cuando lo escucha pensando de verdad como con una carga de profundidad dice Pilar de Valderrama amor es un siempre siempre y Antonio Machado dice hoy es siempre todavía gracias a todos gracias 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 a todos si es para ellos empezamos a hacer un saludo